En su intervención en una reunión de la Asamblea General de la ONU, Dai Bing, encargado de negocios de la misión permanente de China ante la ONU, destacó la necesidad de defender la justicia internacional, los propósitos y la dignidad de la Carta de la ONU y la responsabilidad y autoridad del Consejo de Seguridad. Dai explicó por qué China se opuso con firmeza el 22 de marzo a un proyecto de resolución sobre gasa propuesto por Estados Unidos. El enviado chino criticó a Estados Unidos por sus repetidas obstrucciones al alto al fuego y por su proyecto de resolución, que según explicó, era evasivo en la cuestión del alto al fuego e intentaba manipular al Consejo de Seguridad para que respaldara las políticas erróneas de Washington al establecer condiciones previas para el cese al fuego. Dai también destacó la posterior adopción de la Resolución 2728, que pedía un alto al fuego inmediato, como un momento crucial propiciado por la decidida postura de China. También expresó su profunda preocupación por los recientes ataques aéreos contra la sede diplomática iraní en Siria y condenó la violación del derecho internacional, advirtiendo el riesgo que supone para la estabilidad regional. Para concluir su intervención, Dai reafirmó el apoyo de China a la pertenencia de Palestina a la ONU e instó a una rápida actuación del Consejo de Seguridad en la solución de los dos estados. CGTN, en español.